Estuvimos acompañando a la gobernadora y a la autoridad del Poder Judicial en la jura de dos nuevos jueces del Superior Tribunal de Justicia, la doctora Cecilia Criado y el doctor Sergio Cessi, en reemplazo por las renuncias de la doctora Zaratie y el doctor Mancilla. Un día importante para la institucionalidad, para la vida democrática, para la independencia de los poderes. Se renovaron dos de los cinco cargos del Superior Tribunal de Justicia. Así que, obviamente, como lo hablábamos con cada uno de ellos, Sergio, un viejo conocido, muchos años de trayectoria dentro de la institución legislativa y Cecilia Criado, una doctora de la ciudad de San Carlos de Bailoche, de la circunstición, bregar por la independencia de poderes, por la democracia y por un poder judicial renovado y a la altura de las circunstancias, como uno de los servicios claves que debe prestar todo Estado a la ciudadanía. Gracias por ver el video.